Luego que la Cámara Primero de lo Penal ordenara al juzgado sexto de instrucción realizar una audiencia especial para emitir pronunciamientos sobre las medidas cautelares impuestas a Erle René Reyes Morales, hermano de Sigfrido Reyes, y Bayron Enrique Arevalo, ex socio del ex diputado del FMLN, acusados de los delitos de lavado de dinero y estafa agravada, este día el juez sexto de instrucción ordenó que se retirara la orden de captura que había para Arevalo y Reyes, pues anteriormente el juzgado décimo de paz no agotó el debido proceso para notificarles que debían presentarse a una audiencia inicial. Llega el expediente del juzgado de paz habiendo remitido a los imputados con vista del requerimiento, es decir, sabiendo que no se les notificó, no se les emplazó debidamente. El juzgado de instrucción estaría citándolos para intimarlos. Si vienen, se les intima y se mira si procede alguna medida o no procede ninguna medida. Y si no vienen, hacer la transmitología necesaria para declarar los rebeldes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a anular la orden de detención porque es nula, por no haber sido intimados. Y posteriormente los vamos a citar por intimarlos. La parte defensora presentó un recurso ante la Cámara Primera de lo Penal por considerar que existió afectación al derecho de la libertad personal. Damos declaraciones. ¿Pero si estarían viniendo los imputados? Eso es algo que estamos viendo ahorita, coordinando. Pero los imputados no han sido citados por el tribunal. Y por lo que estamos platicando, creo que no se darán presente. ¿De qué se va a solicitar? ¿Qué están pidiendo ustedes? Estamos esperando si se va a llevar a cabo la audiencia. Cuando no digan si se va a hacer o no se va a hacer, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué han solicitado esta audiencia especial? La ordenó la Cámara. La Cámara Primera de lo Penal ordenó que se cierre. ¿Con los recursos que presentaron ustedes? Sí, este anuló el juicio en contra de un par de dos de los procesados. Entonces ha pedido que se reponga el juicio. Pues está programado para hoy la realización de la audiencia. ¿Qué es lo que estamos esperando? A ver si… El fiscal del caso habló de los delitos que la Fiscalía General de la República les atribuye a los acusados. ¿Y por qué era necesario que se mantuvieran en detención provisional? En este caso la audiencia obedecía a un mandato peleado de la Cámara Segunda de lo Penal en la cual ordenaba que se realizara una audiencia especial para verificar la medida cautelar que se debía imponer a los procesados Erle René Reyes Morales y Brad Bayron Enrique Larrazábal Arevalo. Lo cual obedecía. El viejo había revocado la detención provisional en virtud de que no habían sido citados para el momento de la audiencia inicial. Así que por eso que se realiza esta audiencia, la cual nuevamente el juez de instrucción manifestó de que va a citarlos para aún informarles sobre las imputaciones que se les está atribuyendo a los señores procesados y una vez que se hayan sido intimados se va a verificar la detención o la medida cautelar que se les pondrá en ese momento. Por lo tanto, en el momento ahorita el proceso va a continuar su etapa normal, pero se les va a intimar para hacerles conocer la imputación atribuida. ¿Se va a poder revertir a que no se hayan hecho presentes ahora? No, ahorita no han sido citados. Por eso se les va a citar para hacerles de ese conocimiento del delito que se les está atribuyendo. Los imputados serán citados para ser intimados en el juzgado sexto de instrucción, según afirmó el juez de este tribunal. El fiscal general Raúl Melara criticó la decisión del juzgado sexto de instrucción, quien escribió a través de su Twitter. La ley establece que para el delito de lavado de dinero no puede haber otra medida que la detención provisional, pero los jueces no la aplican. ¿Cómo luchar contra la corrupción si tenemos un sistema tan permisivo? Cuestionó el funcionario. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.